Y sabes que mi niña, quiero todo contigo Chiquilla, hija Ay, 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 ay Me gusta tu sonrisa, me gusta tu mirar Me gusta todo, todo lo que haces al andar Estar siempre a tu lado, contigo compartir Mis sueños y alegrías y todo lo que hay en mí Todo, todo quiero contigo En vivir sin tu amor No soportaría yo ese dolor Todo, todo quiero contigo A tu lado quiero estar Contigo a despertar Al amanecer, al amanecer Estar siempre a tu lado Contigo compartir Mis sueños y alegrías y todo lo que hay en mí Todo, todo quiero contigo Al vivir sin tu amor No soportaría yo ese dolor Todo, todo quiero contigo A tu lado quiero estar Contigo a despertar Al amanecer Al amanecer No lo que hay en mí Es decir, desdíjame Que no te voy a amar No lo que hay en mí No te voy a amar No te voy a amar No te voy a amar No te voy a amar